¡Menuda fiesta que hay montada ahí abajo! ¡Sí, ya lo veo! Y eso no es nada, el verdadero espectáculo está aún por ciudad. Hoy hemos venido a contar algo que jamás olvidarán. No es una historia de brujas, de hadas, princesas, ni de un dragón. No es una historia de amor, ser distinto es algo genial, poder sentirte mal. Yo me llamo Quasimodo. ¿Quasimodo? Sí, quiere decir formado a medias. Y en el campanario él creció, siempre alejado del mundo exterior, era libre en su interior. Y ya yo llegaba a París, soñando con poder salir de allí. Te veía la gente pasar, quería ser uno más. Las campanas, el lito sonar, el sol a ti a volar. Yo soy el que toca las campanas. ¡Sí, y cómo las toca, hermana! ¡Ya te digo, sistema! Así suenan las campanas, suenan, suenan sin cesar. Caliendo en mucha alegría, es el son de la ruedad. ¿Y qué hay de ti, Quasimodo? Tú también eres libre para ser tú mismo, como cualquier otro ser humano. La ciudad de París debe saber quién eres. Haz sonar las campanas, Quasimodo. ¡Paris, allá vamos! Si lo intentas, no puedes fallar, no puedes salir de mal. Un talento especial, ser distinto es genial, ser fenomenal. Tú eres alguien especial.